Música 50 mil personas asistieron a la primera Expo Casa 2014, evento que se realizó durante 11 días en el Centro Comercial Los Aviadores en el Estado de Aragua. Es un evento que reúne a una gran cantidad de fabricantes de muebles y todo lo que refiere a artículos de decoración y decoración integral para su hogar. También contamos con todo lo que es la parte de revestimientos, proyectos de arquitectura, iluminación, diseño de interiores. La iniciativa privada reunió a fabricantes nacionales de muebles, comedores y juegos de cuartos en un solo lugar con la finalidad de mostrar las tendencias decorativas. Estamos muy contentos, pues todo el público de acá de Maracay ha asistido y está bien interesado porque es un lugar donde pueden encontrar toda variedad de productos para su hogar, sobre todo para esta fecha del año que todos quieren poner su casa bien linda para lo que es Navidad. Quienes visitaron la exposición pudieron adquirir a precios de fábrica los artículos de cada uno de los stands. Además, algunos mobiliarios fueron apartados con una inicial y el resto lo cancelarán por cuotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!